Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Saludo con gusto y respeto al señor Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuevamente bienvenido a Michoacán, específicamente a Cotija, en esta gira de trabajo por Michoacán que empezó ayer en Marabatío y que hoy estamos en este hermoso municipio de Cotija, municipio frontera con el Estado de Jalisco, Cotija de la Paz. Le comparto, señor Presidente, Cotija se ha destacado a nivel mundial por el queso Cotija, que en el año 2006 ganó el reconocimiento del mejor queso internacional y orgullosamente michoacano y de Cotija específicamente. Y destaco también el dato de que aquí nació José Rubén Romero Flores y el escritor michoacano que ha quedado en la historia con su obra maestra La Vida Inútil de Pito Pérez. Es, entre otras virtudes que tiene este municipio, en este rincón de Michoacán, a la señora Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, bienvenida nuevamente, Rosa Isela, y muchas felicidades. Al señor Secretario de la Defensa Nacional, General Crescente Sandoval, lo mismo que con el respeto y aprecio al señor Almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina, a nuestro querido paisano, General Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, siéntase a gusto, siéntase en su casa, espero que pronto vayamos a su tierra, a Tancítaro, la capital mundial del aguacate, esa sí es la verdadera capital mundial del aguacate, no Uruapan, es Tancítaro. Al General Norberto Cortés, comandante de la 12ª Región Militar, lo mismo que al señor General Sergio Barrera, comandante de la 21ª Zona Militar, a la cual pertenece este municipio, al inspector general José Luis Fernández, responsable de la Guardia Nacional en Michoacán, que seguramente pronto el general Bucio le dará ya el nombramiento correspondiente. Al señor Presidente Municipal, gracias Aurelio por recibirnos en este municipio. Presidente, le informo que hoy por la mañana inauguramos aquí con el Presidente uno de los centros regionales que estamos construyendo para el confinamiento de los residuos sólidos. Es de los proyectos modelo para atender el tema del manejo de la basura. Y aquí con el Presidente de Cotija y cinco municipios más, terminamos ya la primera etapa de este proyecto, que tendrá una inversión de 54 millones para el manejo de la basura y con ello evitar problemas de contaminación y el problema que genera la basura en los municipios. A nuestros amigos de los medios, a quienes nos ven a través de los mecanismos virtuales, les saludamos con mucho gusto. Es muy satisfactorio que el día de hoy nos convoque una razón, un motivo muy importante, que es la inauguración de este cuartel de la Guardia Nacional en este municipio fronterizo, que por obvias razones tiene con frecuencia incidentes de carácter delincuencial por estar a escasos cinco o seis kilómetros de la frontera con el hermano Estado de Jalisco y que es conocido que en esta zona fronteriza con frecuencia operan o desarrollan actividades ilícitas grupos delincuenciales. De tal manera que establecer este cuartel aquí nos va a dar mayor capacidad de respuesta, vamos a fortalecer nuestra capacidad operativa. aquí en el municipio, bueno, entre los municipios de Zaguayo y Jiquilpan, el gobierno del Estado construyó un cuartel general de la Policía de Michoacán para albergar a 400 elementos que tenemos destacamentados acá de manera permanente, pero por la magnitud y longitud de la frontera no siempre es posible y por eso creo que, más bien estoy convencido que estas instalaciones y la ubicación aquí de elementos de la Guardia Nacional de manera permanente va a ser fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad, no sólo del municipio de Cotija, sino de la región colindante con Jalisco. Le compartía ayer, Michoacán, no se escapa a esta problemática tan grave de la violencia, principalmente en lo que tiene que ver con la disputa de los grupos delincuenciales que se ha acentuado mucho en estos estados del centro y con el trabajo que hemos hecho de manera coordinada, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y compromiso, se ha logrado mantener a Michoacán ajeno a la hegemonía de algún grupo delincuencial como sucedía en el pasado, pero no es suficiente porque sigue habiendo presencia de células, aunque sean locales que se ponen franquicias y se hacen llamar representantes de grupos con mayor capacidad de operación y que generan dificultades y riesgos en nuestros municipios. Nuestra frontera con Jalisco, con Colima, con Guanajuato, con Estado de México y con Guerrero nos obliga a mantener de manera permanente la atención en todas las fronteras para con ello hacerle frente a la incidencia de delitos. Le compartía en Marabatío el trabajo que hicimos de manera conjunta para establecer y replantear y relanzar un modelo de coordinación más cercano que iniciamos con él en Zitácuaro el pasado medio agosto, luego también instalamos en Uruapan y el martes pasado hicimos lo mismo en el municipio de Salvador Escalante cuya capital es Santa Clara del Cobre y toda esa franja hacia Ario de Rosales, Tacámbaro, Nuevurecho y seguramente mi general Sandoval le habrá que compartir la información. Hemos tenido extraordinarios resultados en solamente dos o tres días. La cantidad de armas que se ha decomisado, la destrucción de campamentos, la recuperación de decenas de vehículos, ya será mi general quien le dé esa información, pero me parece muy importante destacarlo porque nos está dando buenos resultados, mejores resultados. El próximo martes instalaremos la región de Morelia y el siguiente en esos días Zamora que es el foco rojo para nosotros en materia de sobre todo de homicidios dolosos cometidos por los grupos de delincuencia organizada. Por eso reconozco en todo lo que vale la importancia de este cuartel, me anima mucho que sea aquí y que además sea para darle mayor capacidad a la Guardia Nacional, institución en la que creo será fundamental en el presente y el futuro para asegurar la paz y la tranquilidad de los mexicanos y, por supuesto, de los michoacanos. Un tema que ayer le comentaba, señor presidente, que quiero abordarlo, es el tema educativo, que usted ha tenido a bien ayudarnos, ha instruido para que se federalice la nómina y que Michoacán pudiera transitar en algo muy similar como sucede en la Ciudad de México. Usted lo anunció en febrero del 2019. Trabajamos mucho, hemos trabajado mucho con la voluntad del secretario Esteban Moctezuma y el equipo de trabajo y con la Secretaría de Hacienda y finalmente logramos firmar el convenio marco el pasado 23 de enero. Nos agarró la pandemia y muchas cosas no han podido concretarse, pero hay ya una ruta trazada con el secretario Moctezuma, con el contador Oscar Flores y con Hacienda para que pronto podamos terminar los lineamientos del convenio, los anexos y, sobre todo, el instrumento, el mecanismo de pago para que le podamos asegurar a miles y miles de maestras y maestros su derecho que tienen a su salario y a sus prestaciones, pero sobre todo el interés superior es cómo fortalecemos nuestros servicios educativos para ayudar a cambiar su vida a miles y miles de niñas, niños y jóvenes a través de la política nacional educativa denominada la nueva escuela mexicana. Estamos trabajando en ello, presidente, con toda la intensidad porque, como así se pensó, debe de convertirse en un modelo el arreglo de Michoacán, un modelo para otros estados que también están demandando que se ha atendido a este asunto tan importante, pero acá vamos muy avanzados, va a ser de mucha utilidad un nuevo modelo, sé del compromiso que usted tiene con la educación, de su compromiso con las maestras y los maestros y, desde luego, con la educación de las niñas y los niños. Quiero que sea el modelo lo que resulte de esto, más allá del tema económico, del tema financiero, el valor que tiene este hecho es un modelo que dé certeza a la educación de los niños y niñas de Michoacán y que después se puede implementar en el resto del país. Por todo ello, muchas gracias, presidente. También, por último, les comparto mi pleno convencimiento de que la seguridad nos requiere a todas y a todos y que, empezando por las autoridades de los distintos niveles, es fundamental que terminemos de fortalecer, hablo por mi caso, la capacidad institucional en el Estado, la policía estatal y su capacidad de mantenerla limpia de corrupción y de sobornos por parte del crimen organizado, porque en el caso de Michoacán nunca hubiésemos llegado a niveles tan extremos de violencia y de inseguridad y de inseguridad si no hubiera sido por el contubernio y la corrupción de los funcionarios públicos que se prestaron a darle la espalda al pueblo de Michoacán y nos llevaron a los niveles a los que llegamos donde literalmente Michoacán llegó a una guerra civil y, como lo he reiterado en otras ocasiones, gracias al apoyo de las instituciones federales, el Ejército, la Marina y las de Procuración de Justicia, se logró restablecer el orden en Michoacán, cosa que no quiero que vuelva a suceder. Por ello, cuente con toda la voluntad y el compromiso de nuestra parte, así abierto y retomo una frase del doctor Durazo que lo planteó en una reunión con mucha claridad y que además se convirtió en acuerdo. En materia de seguridad debe de haber neutralidad política, porque la seguridad lo que requiere es coordinación, es acción y es entrega de resultados por encima de cualquier otra consideración. Por ello, todo el compromiso, voluntad del gobierno que yo encabezo para trabajar de manera conjunta como lo hemos venido haciendo. Bienvenidos a Cotija y a Michoacán. Muchas gracias por su atención. Gracias.